Con este vídeo te voy a ahorrar un montón de horas para aprender a manejar objetos y ventanas dentro de Project Thumboid. Bienvenido, superviviente. Has instalado Project Thumboid, has jugado el tutorial y no tienes ni idea de cómo empezar. Bueno, quédate en esta guía de menú y atajos de teclado que te servirá de mucha ayuda. Vamos a ello. Bien, lo primero de todo y más importante va a ser la colocación del menú. La cajita de aquí es el menú. Una vez abiertos los menús, tenemos en la zona izquierda, en la parte de la cajita, por un lado todos los objetos que tenemos en nuestros bolsillos y por otro lado todos los objetos que tenemos equipados. La ropa, riñoneras, mochilas, etc. Las riñoneras y mochilas tenemos cada una en nuestra zona de almacenamiento. Y en la parte derecha nos va a aparecer un menú donde va a ir cambiando según nos movamos. Esto va a significar que cada objeto de estos tiene un almacenamiento. Como veis, no tengo manera de sacar la caja, salvo apretando la caja. Vale, entonces lo primero de todo que haremos será pinearlo. Veis que aquí hay una flecha y una barrita. Si la apretamos se queda con un pin y está igual. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, las tenemos ya en la parte de arriba. Entonces cada vez que pasemos el ratón por esa parte, sacaremos el menú. Por ejemplo, si yo quiero irlo aquí y si lo quiero quitar simplemente pincho fuera y nos vamos. Entonces esto se puede mover. Entonces normalmente lo dejamos en la parte más arriba y esto igual, en la parte más arriba. Y si te vas en la esquina hay un triangulito donde podemos variar el tamaño de la ventana. Bueno, entonces una vez pineado, cada vez que vayamos, por ejemplo, quiero mirar este almacenamiento. Me voy aquí, simplemente sin pinchar, en el menú tengo el radial donde van a aparecer los objetos más cercanos. Por ejemplo, cuando tenemos una cocina pequeña es muy interesante porque tenemos todo más o menos cerca. Aquí justo en el medio tenemos la opción de la nevera, la estantería que está aquí, el primer almacenamiento con el fregadero, el segundo almacenamiento que es la esquina, el horno y el otro almacenamiento. Tenemos todo junto cuando estamos en una buena posición. Por ejemplo, si vamos aquí no tenemos, por ejemplo, acceso a la nevera. Muy importante los botones de transferir todo o coger todo. Por ejemplo, vamos aquí, tenemos judías y sardinas. Le damos a coger todo, directamente se nos transfiere al menudo donde tenemos la cajita. Por ejemplo, hubiéramos hecho lo siguiente, tenemos seleccionada la mochila, le damos a coger todo, se nos va a ir a la mochila. Las judías y las sardinas nos han ido al menudo donde teníamos abierto el almacenamiento. Es importante cuando tenemos, por ejemplo, varios objetos del mismo tipo. Es decir, tengo cuatro sogas de tela o 29 tornillos. El triangulito de aquí lo que será, nos abrirá un desplegable con todos los objetos de forma individual. Esto nos servirá porque, por ejemplo, si queremos transferir 10 tornillos, podemos coger 10 tornillos y los transferimos. Igual, si damos a segundo botón, podemos coger uno, coger la mitad o coger todo o utilizar el desplegable y decir, quiero estos tornillos. Pues, vamos con el peso del inventario. Aquí veis que tenemos 9,09 de 12. 12 es el peso máximo que tiene mi personal. Tenemos 9 kilos, no estamos por encima del peso, no hay problema. Pero tenemos tanto una riñonera como una mochila. Por ejemplo, la mochila tiene ahora mismo 8,8 kilos de 27 que puede llevar. ¿Qué hace la mochila exactamente? La mochila, como veis en el menú, tiene una capacidad de 27 y una reducción de peso de 85. Es 85%. Es decir, de cada 100 kilos que le meta la mochila, nos van a reducir el peso en 85 y nos va a quedar en 15. Entonces, por ejemplo, una mochila que ahora mismo tiene un peso de 10,8 kilos, si yo me la equipo en la espalda, me sumaría 10 más 7, 17. Pero no es así, me suma solamente el 25% del peso. Es decir, me suma dos puntitos, de 7 hemos pasado a 9. Entonces, el llevar almacenamiento extra es muy importante. Nos permitirá llevar más objetos y nos permitirá avanzar más en el juego. Otra cosa importante es, por ejemplo, aquí estamos más o menos en el centro de la cocina. Tenemos la nevera, el congelador, la estantería, pero también vemos que aquí hay un subcorradito que es el suelo. Muchas veces es muy rápido, por ejemplo, coger todo, lo tiramos al suelo, cogemos, tiramos al suelo. Y así es muy rápido decir, me voy al suelo y ¿qué tengo? Estas, digamos, las cosas importantes. Usar el suelo es muy importante porque nos da rapidez a la hora de lootear una casa. Y vamos con el prop tip de hoy. Cuando tenemos, en este caso, por ejemplo, una maleta, que es un contenedor donde contiene objetos y a lo mejor la maleta no la queremos, tiene una reducción de peso solamente del 20%. Vemos que tiene dentro, seguramente, sea un arma. Entonces, si le damos al triangulito, no nos aparece nada. Si cogemos, por ejemplo, la maleta de viaje y le damos al triangulito, no nos aparece nada. Nos tenemos que equipar la maleta para poder coger y ver el objeto que tiene. Directamente, tira al suelo y ya tenemos ahí el objeto. Cogemos, dejamos la maleta en el suelo y ya tenemos el fusil. ¿Qué maneras tenemos de coger? Si queremos coger tres cosas, podemos pinchar y dando control, podemos elegir qué es lo que queremos y las arrastramos. Podemos, como hemos visto antes, igual que en Windows, arrastrar una ventanita, quiero estas cuatro cosas y las llevo para acá. O con el Shift y pinchamos la primera, Shift en la última y podemos arrastrar. Tenemos todas esas opciones para coger algo de forma más rápida. Otra de las funciones rápidas del juego es el cinturón. Esto es por una parte del cinturón. Tenemos cinturón izquierdo y derecho y una funda doble. Como tengo una funda doble, puedo tener opciones a dos armas. Podemos poner el revólver en la funda izquierda. Presionamos el 2, cogemos el hacha, presionamos el 3, vamos al martillo, el 4 al revólver. Hará el acceso mucho más rápido. La primera es para la espalda, que es para armas dobles, por ejemplo una escopeta. Podemos ponerlo en la espalda. Una de las cosas que podemos hacer con la ropa es presionar segundo botón, examinar y veamos el estado de la ropa. En este caso, por ejemplo, tengo un montón de agujeros en cada una de las partes de la ropa. Si presionas el segundo botón, iría al menú de esa astería y dice que requiere tela, aguja e hilo para reparación de la ropa. Y este es el menú de salud o información general. Menú de heridas, por así decirlo. Por ejemplo, si tuviéramos una herida, en este caso un rasguño en el brazo. Segundo botón y podríamos ponernos un vendaje. Nos ponemos unos retales de tela y nos hacemos un vendaje en el brazo. En el mismo menú tenemos la información general del personaje, en este caso el peso y si va bajando o subiendo. En este caso va bajando a velocidad 1. Puede haber 1, 2 o 3 rayitas dependiendo de la velocidad. El menú de habilidades, todas las habilidades que tenemos disponibles ahora mismo que hemos subido de nivel. La protección, en este caso es la protección simplemente que nos ofrecen la ropa. Por ejemplo, si pusiéramos una ropa de bombero nos daría más protección, el pecho, los brazos y demás. Y la temperatura corporal. En este caso, por ejemplo, tenemos un poquito de frío al estar en una zona abierta. El siguiente menú es el menú de crafteo. Tenemos todas las recetas de, digamos, todo lo que necesitamos en el juego. Lo ideal es ir a general, marcamos filtrar todo y aquí escribimos, por ejemplo, lanza. Nos salen todas las lanzas que podemos hacer, en caso con un abrecartas, con una cuchara. Nos vienen los elementos necesarios y si los tuviéramos le damos a hacer uno y nos haría el objeto. El siguiente menú es el menú de mover objetos. Es recoger, colocar, rotar o desmontar. Por ejemplo, si damos simplemente a recoger, presionamos tabulador e iremos cambiando entre un modo y otro. Vamos a recoger, por ejemplo, esta mesa. Como es una mesa grande, pues nos la divide en dos partes. Las cogemos las dos. Tenemos las dos mesas y le damos a segundo botón, colocar objeto, la podemos volver a colocar. Con la R, lo veremos, si lo queremos vertical, tal, pinchamos, la volvemos a colocar. El siguiente menú es el menú de investigar la zona, de rebuscar. Simplemente nos dan la opción, podemos cambiarlo, pero bueno, con el botón de fin o de end, nos ponemos en el menú de rebuscar, ¿vale? Como vemos aquí ya está encontrando un objeto, recoger piedra afilada o desechar piedra afilada. Vamos a recogerla y la ponemos en la mochila, por ejemplo. Y el siguiente menú es el menú del mapa. Podemos ver el mapa que hemos recorrido hasta el momento. Vamos a escape y salimos del menú. Vale, vamos a ir ahora con los atajos rápidos. Le damos a la K. Vamos a ver los FPS que tiene el juego en este momento. Cuando entramos en un vehículo y damos a la V, nos aparece el menú radial con todas las opciones dentro del coche. Incluso, por ejemplo, podemos dormir si estuviéramos cansado. Dentro del coche, si apretamos la letra Z, nos sale el menú directamente de cambio de asiento. Lo puede hacer directamente también desde la V, cambiando de asiento, pero con la Z es mucho más rápido. Dentro del vehículo, también, si apretamos la O, nos abre el calefactor. Podemos entenderlo en frío o en calor, dependiendo de la temperatura que haya en el juego. La F para sacar la linterna. Si mantenemos apretada la F, nos sale el menú radial. Podemos apagar la linterna, quitar pilas, dejar de usar, cambiar a otra linterna o utilizar el mechero o silvices que tenemos. Si apretamos la H, nos sale el menú de salud. J para la información. L para las habilidades. B para el menú de crafteo. C para la protección. M para sacar el mapa. Como veis, en el menú de arriba tenemos el menú de tiempo, la pausa o velocidades mayores. Si damos a F2, pausamos el juego. Esto es muy interesante porque podemos seguir manejando los menús. La sierra la quiero dejar en el suelo. La dejo aquí. La acción quitó el pause y lo hace cuando comenzamos. Con la F3 es el tiempo normal. F4, velocidad aumentada. F5, velocidad máxima. Con el F6 presionamos el botón de acción instantánea. Por ejemplo, vamos a coger este generador. Usamos F6 y lo hacemos inmediatamente. Y nada más, superviviente. Que tengas un buen día.